La tarde del 13 de junio de 2017, Carla, ingeniera en automatización, quien laboraba en el interior de la empresa multinacional Ternium, caminaba por un área de la compañía que carecía de señalamientos y acordonamientos pese a los riesgos que existían. Al resbalar con bolas de polvo de hierro, esparcidas en el piso, sus pies fueron a dar a un cajón con montículos de polvo de hierro caliente, sufriendo quemaduras de tercer grado. Me sumergí y ese polvo, que es muy fino, se empezó a meter en mis botas y en mis pantalones. Entonces, la verdad es que sentí un dolor indescriptible y no supe cómo, no sé cómo dejé mis cosas. Lo único que sabía es que tenía que llegar a un lugar seguro, que era la cabina de operación de la briqueteadora, de la planta. Lo único que alcanzé a ver es que se me estaba cayendo la piel de las piernas. Y pues se llamó al equipo, o sea, inmediatamente se llamó al equipo de emergencias y pues estuve esperando un buen rato que llegaran. Y todavía, como yo ya no podía caminar del dolor, pues me tuvieron que sacar en camilla y la única forma de sacarme en camilla era por medio de una grúa. Entonces, tuve que esperar mucho más rato. La empresa Siemens, para la cual trabajaba, misma que tiene alianza con Ternin, le quitó el seguro de gastos médicos, la despidió y la dejó a la deriva. Imagínate que estuve casi un año sin poder moverme, casi un año, o sea, en la mitad del tiempo sin saber si me iba a mover, o sea, si iba a recuperar. Imagínate que vi en mis piernas y no sabía si algún día me iba a poder moverme. O sea, me dejaron a la deriva, me dejaron sin empleo, no me avisaron, me dejaron sin seguro de gastos médicos y nada. A raíz del accidente ocurrido en la planta ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Inspección Federal de Trabajo, realizó en junio de aquel mismo año una inspección extraordinaria en materia de seguridad e higiene en el Centro de Trabajo Ternium de México, S.A. de C.V. La Secretaría concluyó que la empresa no contaba con las medidas adecuadas para el desarrollo de las labores que realizaba Carla y sus compañeros de trabajo. Pero pese a ello, tanto Ternium como Siemens, demandadas por la vía civil, han negado cualquier responsabilidad en el accidente que sufrió Carla. Yo lo que pido es que se responsabilicen por todo el daño, los daños y perjuicios que tuve por el accidente, porque la verdad es que yo no soy un caso aislado. En el 2013 hubo una explosión, murieron 11 personas. Murieron de la forma más cruel y horrible que puede pasar a alguien, que murieron quemados. Sus compañeros ya no los volvieron a ver. Entonces yo lo que necesito es que reconozcan todas estas fallas que tuvieron. El 7 de febrero de este año, Siemens, S.A. de C.V., respondió ante el juzgado octavo civil en relación a la demanda promovida por Carla, que no incurrió en ninguna responsabilidad y aseguró que Ternium de México, S.A. de C.V., cuenta con todas las medidas adecuadas y exigidas en materia de seguridad en el centro de trabajo. Y yo lo que creo es que no es justo que las empresas se comporten de manera tan inhumana y tan malvada. Y deben de responder porque el lugar donde uno trabaja, o sea, que cada uno de sus empleados trabaja, sea un lugar óptimo y seguro para poder trabajar. Con información de Alejandro Salas e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.